Que no te dejaré de amar, aunque por ti la vida ya pierda Dile que conmigo eres feliz, dile que me quieres y que te quiero Dile que toque el cielo con las manos, rubia del alma cuando yo me beso Dile que de él ya no te acuerdas, dile por favor que no regrese Dile que conmigo tú estás bien, dile a ese hombre que ya no lo quieres Dile que yo te doy calor, a cada momento y hora Que desde que él te fue, no te he dejado ni un minuto sola Dile que yo soy tu macho mamá, dile que te harás miembro Que no te dejaré de amar, aunque por ti la vida ya pierda Dile que conmigo eres feliz, dile que me quieres y que te quiero Dile que toque el cielo con las manos, rubia del alma cuando yo me beso Dile que de él ya no te acuerdas, dile por favor que no regrese Dile que conmigo tú estás bien, dile a ese hombre que ya no lo quieres Dile que conmigo tú estás bien, dile a ese hombre que ya no lo quieres Dile que conmigo tú estás bien, dile que conmigo tú estás Dile que conmigo tú estás bien, dile que conmigo te duéramos Hazme una prueba de amor Que estoy muriendo de ganas De entrar en tu corazón Y saber si tú me amas No sé qué pasa mi amor Tú siempre dices mañana Decídete ya estoy Quiero tenerte en mi cama Contigo quiero vivir Los dos bajo un mismo techo Que estoy muriendo mi amor Contigo en un mismo lecho Contigo quiero vivir Los dos bajo un mismo techo Y estar durmiendo mi amor Contigo en un mismo lecho Y besarte más Y cada día más Que tú me pidas más Las veces que tú quieras Mi amor Y besarte más Y cada día más Que tú me pidas más Las veces que tú quieras ¡Gracias! 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 No sé qué pasa, mi amor Siempre dices mañana, el siguiente ya estoy Quiero tenerte en mi cama, contigo quiero vivir Los ojos bajo el mismo techo Estás durmiendo mi amor, contigo en un mismo techo Contigo quiero vivir, los ojos bajo el mismo techo Estás durmiendo mi amor, contigo en un mismo techo Y besarte más, y cada día más Que tú me pidas más, las veces que tú quieras mi amor Y besarte más, y cada día más Que tú me pidas más, las veces que tú quieras Que tú me pidas más, las veces que tú quieras No, 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 no.